Bienvenidos a Meteo Windy. En este vídeo queremos hacer una actualización de la tormenta tropical o ya depresión tropical nana y su relación con el Pacífico sobre todo cuando salga hacia esa zona del Pacífico y cómo puede aceptar a México y sobre todo a los estados que dan al Pacífico como puede ser Chiapas y al mismo tiempo Oaxaca. Es un vídeo un poco problemático porque veréis que hoy no están muy de acuerdo los modelos. A veces pasa en meteorología que un modelo te dice una cosa, otros modelos dicen otra y no se ponen de acuerdo incluso cuando el tiempo para el pronóstico es muy escaso, uno o dos días simplemente. Por lo tanto vamos a analizar un poquito qué es lo que nos dicen los modelos. Incluso hoy vamos a utilizar una nueva página de internet que nos han dado permiso para utilizarla así que le damos muchas gracias a esta página que ahora la vais a conocer y bueno vamos a ver si entre ambas podemos encontrar algún tipo de respuesta a esa pregunta y es qué va a hacer nana cuando llegue al Pacífico. ¿Se activará como tormenta otra vez? ¿Bajará por completo su intensidad? Bueno ahora mismo la estáis viendo claramente que está situada en los restos que van quedando de ella en Guatemala. Ahora mismo tiene vientos de 56 kilómetros por hora según la última actualización ya ha bajado a depresión tropical. La incógnita es que cuando llegue al Pacífico ¿qué es lo que va a hacer? Porque mirad el Centro Nacional de Huracanes nos dice lo siguiente, ahora mismo nana como la veis aquí depresión tropical, algunos avisos por lluvia todavía en la zona de Guatemala y en la zona del sureste de México. Si vemos el cono veis que va a bajar claramente de depresión tropical a todavía inferior luego por lo tanto no da un aviso especial como que se pueda intensificar o que pueda haber algún tipo de problema. Pero es que si nos vamos a la zona del Pacífico veréis ahora que el Centro Nacional de Huracanes nos dice que bueno que hay aquí una perturbación que es nana por supuesto que tiene un 10 o un 20% de probabilidades de que a lo mejor se pueda formar algún tipo de ciclón tropical pero claro como te da un 10 o un 20% de probabilidades para los próximos 48 o 5 días pues la verdad es que te deja prácticamente igual o te da a entender de que no va a pasar absolutamente nada. Esto es lo que ahora mismo nos está dando a entender. Sin embargo ¿qué nos dice Windy? Mirad Windy nos dice lo siguiente si ponemos ahora mismo el mapa de rachas de viento y ponemos la situación actual vemos si ponemos el mapa y las isobaras que ahora mismo la depresión está por esta zona de Guatemala claramente y mirad para las próximas horas lo que va a pasar. Bueno pues nos dice vamos a poner un poquito más de zoom ahora bien nos dice que se va a formar de nuevo una especie de tormenta de ciclón en esa zona que se va a intensificar en las próximas horas como veis y que puede llegar a tener vientos de tormenta tropical de hecho si ponemos la acumulación de viento fijaros lo que nos dice para los próximos días es decir para los próximos tres días nos dice que los vientos pueden llegar en el pacífico a ser de más de 100 kilómetros por hora es decir de tormenta tropical así que esto es lo que nos dice Windy luego nos dice además que los próximos cinco días se va a ir trasladando por el pacífico y que va a subir como decíamos hace poco en un vídeo hacia la zona ya de del pacífico más hacia la zona del oeste luego por lo tanto esto es lo que nos dice el modelo europeo que es un modelo que no es nada sospechoso de ser poco profesional al contrario uno de los más famosos que hay en meteorología y que Windy lo utiliza de una forma muy asequible y muy entendible y esto es algo que quiero que quede muy claro Windy es un programa profesional 100% que lo que trata de hacer es dar la meteorología de la forma más profesional posible pero de una forma muy asequible al público en general y por eso aunque veáis muchos colores como vemos ahora mismo en el mapa no quiere decir que porque veamos muchos colores es un programa para niños o simplemente para gente poco entendida que es verdad que lo hace de una forma muy asequible para que de esa manera nosotros podamos entenderlo pero es totalmente profesional es verdad también que hay otros meteorólogos que hay al mismo tiempo otros canales en los que aparecen mapas muy complejos de meteorología y me parece muy bien que los utilicen mapas profesionales pero que para el público en general son más difíciles de comprender Windy no Windy trata de llevar la meteorología de una forma sencilla lo que quiero decir con esto simplemente es que es un programa totalmente como sabéis profesional ahora Windy nos dice esto el centro nacional de huracanes de momento no dice nada el modelo GFS nos dice que bueno que sí que va a haber una actividad un poquito más fuerte en esta zona del estado de Oaxaca pero tampoco es que nos diga que van a ser vientos de tormenta tropical ni mucho menos ni que se vaya a formar algún tipo de tormenta tropical y que vaya a ir surcando podríamos decir la costa del pacífico y que luego vaya a subir hacia la zona del pacífico más occidental no dice nada de eso y es que notar la diferencia la diferencia notable entre un modelo y otro mirad por ejemplo si yo marco por ejemplo una de estas poblaciones que tenemos aquí ahora mismo esta población esta población me dice que para mañana para mañana por ejemplo a las 10 horas o a las 7 horas pues los vientos pueden ser superiores a los 60 kilómetros por hora y pueden caer 30 litros en en tres horas pero si pongo el modelo GFS pues me dice que no que precipitaciones muy pocas y que de vientos prácticamente nada o sea es para que veáis la diferencia pero mirad sin embargo tenemos ahora otra web que como os he dicho antes le damos las gracias porque nos hace posible también tener información sobre meteorología muy importante como veis es esta web weather nets que claramente nos puede ayudar a conocer mucho más acerca de los ciclones de tormentas del tiempo en general de meteorología en la zona de méxico y en todas las zonas del mundo es un programa meteorológico de meteorología a nivel global fijaros lo que dice en cuanto a la posibilidad de formación de algún tipo de ciclón para la zona de méxico para las próximas horas mirad aquí como veis aquí en esta zona está hablando de cómo está entrando la tormenta nana si le doy al play mirad lo que dice vamos a esperar y lo paramos vale lo vamos a parar nos dice que es verdad nana entra con vientos de tormenta tropical luego va a descender a depresión tropical pero que cuando salga al pacífico volverá otra vez a ser tormenta tropical y ojo con vientos de veis aquí de color verde es decir vientos que van de 40 a 50 nudos es decir vientos de tormenta tropical pero ya tormenta tropical un nivel alto luego por lo tanto aquí vemos que este modelo está de acuerdo con el modelo europeo sin embargo el modelo jefe es el americano no no está de acuerdo y por otra parte el centro nacional de huracanes de momento tampoco da información de que realmente nana pueda llegar a transformarse en otro tipo de sistema cuando llegue al pacífico y que pueda producir en este caso vientos como veis aquí de tormenta tropical por lo tanto vemos que hoy el pronóstico es un poco complejo como estáis viendo y a veces pues en meteorología pasa esto así que simplemente sentimos no poder ser muy precisos con cuál va a ser el proceso que va a seguir nana cuando posiblemente llegue al pacífico ya hay que decir si es que llega porque ya evidentemente a veces los pronósticos pueden pueden ser muy muy difíciles por lo demás para mañana en cuanto a méxico a méxico en su conjunto bueno si ponemos un poquito el zoom lo bajamos bueno vemos que viento sobre todo la zona de los estados centrales también por supuesto por la zona por donde va se supone a salir la tormenta nana o la depresión nana en cuanto a temperaturas ascienden de nuevo otra vez por la zona del pacífico por la zona de central por donde van a producirse más lluvias como veis descienden o están inferiores a lo normal y en cuanto a las lluvias una vez más las lluvias principalmente este modelo nos indica que se van a dar en la zona del pacífico también otra vez más en la zona de oaxaca y por la zona de veracruz como estáis viendo así que bueno esto es más o menos el pronóstico tal vez me hubiese gustado ser mucho más preciso pero esto es lo que hay así que espero que os haya servido de algo esta información y que de alguna manera pues bueno con esta información cada uno pueda saber mucho mejor a qué atenerse y como siempre os digo no por saber tomar decisiones que puedan ayudarnos a nuestras familias y a nuestras pertenencias y protegernos y cuidarnos en todo momento porque eso es lo que pretende la meteorología dar información que por supuesto es del clima del tiempo que nos afecta a todos en nuestra vida diaria como siempre muchas gracias por vuestra atención y hasta otro vídeo